Dios te bendiga hermano, ¿cómo estás? Hola, hola ¿qué tal? ¿Qué te sucede? Te noto diferente, vamos, cuéntamelo todo ¿Qué tienes mi hermano? Te noto mal Desde ayer te veo llorando, cuenta conmigo Yo soy tu amigo, puedes confiar Si es verdad, que me has visto llorando La realidad no puedo seguir No quiero mentirte Son tantos problemas, que ya no puedo más Cada vez que me levanto ahora Presiento que Dios no está conmigo No encuentro más que clamo por las noches No encuentro más que lágrimas Quisiera encontrar una mano amiga Te quiero de un hermano La verdad No puedo más Tu problema Me pasó a mí En algún momento Yo piense claudicar El enemigo Me puso trampas Llegaba siempre a mi hogar Problemas por doquier El mundo me afrentaba Y dije Pero si yo tengo un Dios Que sana mis heridas Yo te animo mi hermano A que sigas adelante En el camino del Señor No te apartes Y como hago amigo Yo quiero que me entiendas Yo te comprendo Y sé lo que estás pasando En realidad Me estoy muriendo Lentamente Lentamente Este problema Me está matando Sigue a Dios Busca a Dios Él está aquí No puedes sentir Que Dios está aquí Que Dios está aquí Lo puedes sentir Que Dios está aquí Él se mueve aquí Su espíritu Está aquí Gracias 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 mi amigo Por animarme Y recuerda Que Dios siempre estará contigo No lo olvides Él está aquí Dios te bendiga Amén